Cuando pasó todo esto, todos los que estamos alrededor tú y yo, pues nos preocupamos y dijimos, ok, ¿qué hacemos? Yo la verdad no sabía qué hacer, te voy a ser muy sincero, y a todos se nos ocurren las clásicas medidas que todo el mundo toma, que es hacer eventos solidarios, quermeses, donar, digamos, ¿no? Entonces todos comenzamos a ver cómo podíamos hacer, pero una de las cosas que a mí me impresionó fue lo que hizo mi amigo Amples, Amples Regiani, que también es una persona que está dentro del mundo de la publicidad. Para quien no lo conoce, les aconsejo que vayan a seguirlo porque siempre presenta cosas interesantes. Y Amples puso un estatus que decía, miren a mi amigo Fabio y a Siboney, dos personas que trabajan en la publicidad, les ha pasado esto, y yo tengo un hijo de más o menos la edad de Franco y yo no sé qué haría si yo estuviera en su situación. ¿Qué les parece si organizamos un evento tipo charlatet y ponemos personas de publicidad y cobramos un monto de entrada de 100 dólares, creo que era? Y todo eso va para Franco, miren, si conseguimos de que sean, y puso números muy rápidos, ¿no? Si conseguimos de que vayan 300 personas a 100 dólares, no sé qué, me estoy inventando, ¿no? Los números, vamos a lograr llegar a la suma que ellos necesitan, que son estos 80 mil dólares que vos necesitabas. O sea, yo lo leí y muy sinceramente yo dije, puta, esto es una mierda, esto yo no creo que se logre, porque era un evento, o sea, a ver, si haciendo un evento comercial para la gente así nomás, este, claro, ¿no? Este, con todas las de la ley, ¿no? Que tenés auspiciadores, que tenés, digamos, infraestructura, gente que va a trabajar y todo, y que le vas a pagar y le vas a decir, ok, voy a pagar por este servicio, vayan y pónganme, ¿cómo será sin plata? ¿Cómo lográs hacer un evento sin plata para recaudar más plata? Claro. Entonces yo en mi cabeza dije, esto es imposible, Amples es brasilero, y dije, no, este brasilero está pensando que estamos en brasil, aquí no se logran esas huevadas, así lo pensé yo, y en cuestión de dos días después de publicado ese post, ese estatus había todo. Reventado. Reventado, yo, ¿sabes qué? Me callé la boca y dije, soy un imbécil, de hecho me lo encontré a Amples en un restaurante y le dije, viejo, yo no sé cómo lo lograste, pero yo no creía que ibas a hacer toda esta mierda y lo lograste, y él me miró y me dijo, mira Paco, yo tampoco creía, pero lo hicimos y ahora ya estamos en el barco y tenemos que hacerlo. De hecho, yo me sentí un pobre perro, de no haber tenido la capacidad, digamos, de ese cojudo de haber logrado harto, o sea, yo dije, mierda, este tipo logra cosas, digamos, yo me sentí así como, mierda, y yo haciendo mi quermesina, donando mi platín, yo dije, este la logró, y yo fui al evento, fui uno de los participantes, porque primero que nada, obviamente el evento era para ayudarte, entonces no podías no participar, y segundo, porque el evento estaba bueno. Estaba buenísimo. Entonces, era una oportunidad para la gente que trabaja en esto, realmente escuchar a gente muy capa que está siendo gerente en distintas áreas o en distintas empresas. Sí, ojo todo, claro. Estuvo nuestro amigo Ricardo, que nos va a oficiar, estuvieron gente que trae autos, había un montón de personas, creo que estaban los despedidos ya, si no me equivoco. De Jaigo. De Jaigo, había mucha gente muy tora, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso quería yo recalcarlo porque me pareció impresionante, y yo, ¿sabes qué? A mí, yo veía eso y se me querían salir las lágrimas cuando yo vi que esa bebada estaba comenzando a funcionar. Se logró el evento que se llamaba Por Franco, X Franco, y yo fui, fue un buen evento, se sacaron buenas cosas como participante, y vos, ¿qué opinaste? ¿Cómo viste todo eso? Lo que pasa es que, bueno, vos decís, digamos, que yo con mi quermecinga, que no sé qué, pero la verdad es que todo mundo, desde cada uno de sus espacios, lo que hizo, o sea, como te digo, a nosotros también nos tapó la boca porque, como te digo, yo ya estaba pensando en vender mi casa. Claro. Ya estábamos pensando en vender los autos, que igual el papá de Siboney ya estaba pensando en, pucha, sí, el vender también su casa. Ajá. Y obviamente los doctores también se enteraron de eso y dijeron, no, no, vamos a ver qué hacemos, o a ver de hacer un plan de pago, porque ellos, como te digo, están acostumbrados a tirar un monto así porque o te lo cubre el Estado o te lo cubre tu seguro en Argentina o gente que tiene el cash para pagarlo, digamos. O sea, van de todo tipo de clientes, pero la cosa es que, nada, pues apareció la quermés, apareció el churrasco solidario, todo y cada uno, obviamente, para nosotros ha sido así como al cora cada rato porque, pucha, se notaba el esfuerzo y que iba gente que nos conocía y que no conocíamos nosotros, digamos, y que también no nos conocían, pero querían ayudar, digamos, ¿no? Claro. Y vimos videos igual así de Carlos Lampe, digamos, ¿no? De Miñorco, gente que, pucha, se sumó, hasta las majas vi videos. Y justamente ahí lo conocí a Diego, Diego Gorda, que también hizo un video y eso también nosotros como, ah, digamos, ¿no? Ana hizo igual la quermés, digamos. Ana Solinga se mandó adelante y ahí obviamente Ricardo se metió y ustedes también ayudar, su mamá. Entonces, todo el mundo hizo los eventos y obviamente el que... Ana le metió cual guerrera y yo la vi ahí metiéndole durísimo. Tecleando a la pobre, porque era mucha gente la que asistió y todo. Y obviamente, cuando ya vimos lo del evento, lo que pasa es que también el agradecimiento obviamente es complicado y en algún momento a mí me daba miedo por varios motivos salir a hacer agradecimiento, no por ser malagradecido, sino porque decía, puta, tengo miedo de olvidarme de alguien, digamos, ¿no? Claro, obvio. Y obviamente en el evento, o sea, Yamile y Ample, Yamile que es bien amiga de Siboney y también Ample por eso la conoce a Sibi, estuvo en su matrimonio y todo, Siboney. Sí. Y yo lo conozco a Ample hace harto, digamos, a Yamile no tanto, pero en un momento sí tuvimos una conversación por temas de trabajo y todo, pero sabía que la calidad de personas que son, digamos, ¿no? Y cuando vimos eso también es como, mierda, o sea, ambicioso, digamos, pero venían pasando tantas cosas, como te digo, tanta coincidencia. Sí. Que era así como que se iban escalando, digamos, el nivel de guau, de sorpresa. Sí. Y esta fue una de esas donde dijimos, no nos confiamos nunca en el apoyo de otras personas, no, pero cuando pasó esto, mierda, yo dije, obviamente el nivel de, tenés una pelea interna entre una parte que quiere creer y una parte que te dice, no te confié, no, no, vos, vos, vos seguí por tu lado y obviamente agradecidos, digamos. Me imagino. Pero, no, pues como decía, yo sabía el nivel de alcance que tiene Ample, digamos, y el nivel de que si él se metía a hacer algo, seguro que no iba a hacerlo en vano, digamos, y le iba a meter la batalla, pero cuando ya empezaron a sumarse las marcas. Sí. Y se empezaron a sumar, yo también lo etiquetaban a tal, ya me animo a ser speaker, digamos, ¿no? Sí. Y también lo tenía a Ricardo que también se metió ahí. Que Ricardo también fue otra pieza clave ahí que le metió. Y de pronto se sumó Lola ahí, Katia, Babi, pucha, y de pronto los voluntarios. Sí, todo. Una amiga, Dani, o sea, empezaron a aparecer tantas personas que de ahora sí como, nos mirábamos consigo en ahí y decíamos, mierda, o sea, era. Sí, fantástico. Claro. Y mi papá también estuvo súper metido ahí a apoyar y todo. Tu papá dio unas cuantas palabras en la quermés y fue emotivo directo al Cora. Sí. No, yo no lo he visto completo. Igual Cabruja, ¿no? También dijo, nosotros vamos a hacer el streaming. ¿Y qué pasó? Como hicieron un. Sí, hicieron ellos el streaming. Pero a mí me dieron el canal, nos pasaron el link del canal que era para control interno. Ya. Entonces ellos tenían las pantallas y veían una macro, o sea, una principal, donde ahí iban viendo cómo quedaba el resultado y me pasaron ese. Ah, ya. Y era así, era como viendo la final de la Champions, digamos. Porque estaba muy bueno el evento y, no, pues al final cuando se logró, digamos, lo que concretaron y todo, puta, ¿no? O sea, era una lloradera igual allá en Argentina, te imaginarán. Claro. O sea, pero en el buen sentido de felicidad, de saber que había tanta gente que, como yo me acuerdo que una de las cosas que dijo Ample, y obviamente yo le chateaba y le agradecía, me decían, pero olvídate, me dijo, o sea, yo sé que vos harías lo mismo. Y yo, puta madre. Claro, o sea, es muy probable que haría algo grande, pero no sé si al nivel que vos hiciste era así como, eh, eh, eh. Y la cosa fue que, pero nunca me voy a olvidar que realmente una de las conclusiones que lanzó Ample, porque él hizo posteos, porque también obviamente le afectó a él mucho el tema, dijo, ¿no? Que lo que quedaba como conclusión era que, puta, que los buenos somos más, digamos, O sea, si bien estamos todo el tiempo cagados y vos pensás que estás solo, puta, no siempre vas a estar solo. Hay gente que te va a ayudar que ni conoces, pero al final lo que le quedaba a él de esa conclusión grande es que los buenos somos más, digamos, y pudieron lograr una cosa así, no, una serie de lecciones de vida, pero cosas que te hacen creer en que, puta, viejo, es lo imposible, no es tan imposible, digamos. Claro.